Un año más llega a su fin, y Dilo Fuerte también lo quiero celebrar. Por ello, en esta ocasión hablaremos sobre las tradiciones más locas que se realizan el 31 de diciembre. Acompáñanos una vez más y cuéntanos si mantienes algunas de estas costumbres. Bueno, nosotros en familia, yo soy venezolano, este es el primer año que paso acá fuera de mi país, y bueno, nosotros por lo general hacemos la cena antes de recibir el año nuevo. Comemos las 12 uvas, y faltando 5 minutos antes de recibir el año nuevo, nos tomamos de la mano y hacemos una oración familiar para recibir el año. Año nuevo, vida nueva, dice el dicho. Y para ello nunca viene mal una pequeña ayuda, por ejemplo, la ropa interior roja para el amor, o la amarilla para el dinero. Pero aparte de esta famosa superstición, también están las 12 uvas en los últimos 12 segundos del año. Otra creencia muy graciosa es la de salir a correr con una maleta para poder viajar el año nuevo. Como dicen, la superstición es agarrar una maleta y ir a todas las dos cuadras, creo, y darse la vuelta a la manzana, pues sí lo he hecho, y de hecho, pues el resultado, la verdad, sí he viajado. Bueno, en mi país dicen que colocarse ropa interior amarilla, pero en realidad no lo he hecho. El calzón amarillo, quemar un año viejo, salir a caminar, botar todo lo viejo, comenzar un nuevo año. El fin de año es una de las pocas fiestas que se celebran en casi todo el mundo, por eso hicimos una pequeña investigación de tradiciones en otros países. Y ya el 31, que es Nochevieja, hay una tradición que es en la cena de familia, en el cava, metes algo de oro o de plata, esto es raro, la gente suele poner un anillo de oro o de plata y te bebes el cava con el anillo, no te suele extrañar el anillo. Es solo reunión de familia, aquí no hay quemadas de viejo, porque es más, lo tienen como un tributo de familia. Y en Nueva York, en cambio, la diferencia es de que hay un lugar llamado Times Square, un lugar popular en Nueva York, que van todos, toda la mayoría de la gente de la ciudad, a celebrar el conteo del fin de año. Bueno, el fin de año en Colombia se festeja de esta manera, por empezar desde la mañana, se empieza a hacer los años viejos o monigotes, que les llaman. Se hace a veces imitando a un familiar, algún amigo, y se hace un testamento, donde se deja, el año viejo deja a cada persona de la familia algo, puede ser en broma, bueno, lo que sea. Se ponen músicas, se preparan el plato fuerte para la despedida de año, se prepara el plato típico de Colombia, para Navidad y Año Nuevo es la natilla y los buñuelos. Vivimos en un mundo que se rige por la ciencia y el razonamiento, pero resulta interesante cómo se mantienen ciertas supersticiones asociadas con la magia y la suerte. No cabe duda que son divertidas de practicar. Resulta, sí, un 31 de diciembre del año, recuerdo, nuevo siglo, ¿no? 2000. Teníamos toda la curiosidad del nuevo milenio y que todas las redes sociales en sí, el sistema tecnológico, pues las computadoras iban a caer, pero nunca pasó eso, la verdad, y fue todo, es una gozadera, un lío, porque todos esperaban el 2000, se dio, y nunca pasó lo que dijeran, la verdad. Esa fue mi anécdota más chévere, que puede pasar, recibir un nuevo siglo. Eso. Bueno, mi país, que a plena 12 de la noche caiga un palo de agua y no pueda salir a dar el feliz año en la calle. Sí, es la fe con la que usted le ponga todo. Si usted dice, se va a cumplir, se va a cumplir. Si usted no le hace con fe, no se cumple nada. Así que si tenemos esa fe, positivos que todo va bien. La verdadera magia de estas costumbres está en la unión que generan, en los buenos momentos y recuerdos que cosechamos, y en recordar que todos los días nos puede deparar algo nuevo. Gracias por acompañarnos. Esperen muchos más reportajes en el 2022. Por parte del equipo de Dilo Fuerte, les queremos desear un feliz y próspero año nuevo. ¡Gracias!